El desabasto de agua ya se siente en Colima, sin embargo, el 50% de las zonas naturales más importantes que brindan servicios ecosistémicos, entre ellos el agua, se encuentran en conservación por la Declaratoria del Corredor Biológico. Entre ellos está Cerro Grande Manantlán, algunas zonas al norte hacia el volcán, y en Tecomán, en la Sierra de San Miguel. De acuerdo con la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, un colimense consume en promedio 250 litros al día, es decir, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 100 litros de agua. En las viviendas, el agua es utilizada de la siguiente manera. El 40% se usa en el baño, el 30% en la regadera, 6% en la cocina, mientras que el 5% en alimentos y un 4% en otras actividades. No estamos siendo capaces de regresarle o hacer un uso equitativo del agua para que el agua que llueve y que se infiltra sea la misma que nosotros utilicemos para nuestras múltiples actividades, empezando con la agricultura. La respuesta podría ser implementar modelos de captación de agua de lluvia en hogares, escuelas, industria y la agricultura. Otros proyectos pudieran ser los jardines infiltrantes para la retención de agua, mejorando las condiciones de humedad en el subsuelo. Lo bueno del estado de Colima es que no sucede como en otros estados al norte del país. Aquí seguimos teniendo una gran cantidad de agua de lluvia. Entonces, generar nuevos modelos con los que podamos convivir con el agua, con nuevos sistemas y no nada más estar obteniendo agua del acuífero pudiese ser una de las soluciones.